Voy a hablarte de un lugar increíble. Alguna vez fue una zona virgen de espesas montañas al norte de Celaya. Un hábitat de especies fascinantes y árboles enraizados en barro rojo. Barro que dormía a la espera de un conquistador. Hasta que una mañana de 1880 se descubrió una veta aurífera. En cuestión de meses, aquella amazona se estaba llena de cazadores de tesoros. Eran tan abundantes los yacimientos de oro que se le bautizó a aquel lugar con el nombre de Bonanza. ¡Suscríbete al canal! Personas de todos lados viajaban a Bonanza para extraer el precioso mineral. Compañías pequeñas hacían pasamanos. Hasta que en 1904, una empresa llamada Constancia Consolida & Company realizó cambios que le darían estabilidad a la cada vez más creciente población en Bonanza. Instalando el primer generador de energía en el salto grande que proporcionaba luz a todos los habitantes. Poco a poco, una parte de la selva se convirtió en la ciudad de Bonanza. Y la otra parte es hoy solo un vestigio de su imponencia. La Reserva de Biósfera Posaguás. Con todo, Posaguás aún tiene un impacto positivo en todo el país. Tanto es así que se le ha llamado el pulmón de Centroamérica. Producido 264 millones de toneladas de oxígeno al año y alojando el 3.5% de la biodiversidad terrestre del mundo. Por ahora. Hoy, el barro rojo sigue alimentando la economía de Bonanza. Y aunque se siente el flujo constante de dinero, no todo es color de rosa. La minería es una batalla medieval donde las profundidades son el enemigo. Y el botín de guerra, el oro. Esta historia estará fascinante. Así que te recomiendo seguirla hasta el final. No te pierdas el próximo capítulo de la serie Bonanza al Desnudo. Si te ha gustado este video, suscríbete para que no te pierdas la serie. Por favor, da like a este video y compártelo. Para que muchas más personas puedan darse cuenta de la fascinante historia de Bonanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!